Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador. Encuentro en este momento acá en barrio del centro Chirilagua. Vemos acá como ya se van armando lo que es la Xicagua. Nos encontramos día miércoles 4 de diciembre. Vemos acá los muchachos ya trabajando, presionando lo que son las tuercas de los fuegos del gusanito. Vemos que ya está el gusanito armándose acá en el parque acá de Chirilagua. El barco también ya está casi preparado. Y vemos también allá los fuegos de caballitos para los niños, divirtiéndose. Esperamos acá, muy pronto ya... Si fija, dicen los frescos ahí. Tráiganlo señoras y es una broma. Hola, Dani. ¿Para cuándo comienza, Arnulfo? ¿Para cuándo comienza? Hola, hola, vine para el día de mañana, me veo pesado, pero quién sabe hermano, porque estamos trabajando ahora el 50% de nuestra actitud y créanme lo que... Más que todo, un saludo a todos los amigos que nos ven a través del canal del amigo acá. Saludos a todos ustedes. Estamos dando el todo por el todo para que estas fiestas patronales se realicen antes, ¿verdad? De los tardados, porque prácticamente nos tardamos porque tuvimos un problema de salida en la ciudad de San Miguel. Pero ya estamos acá en Chirilagua, felices, contentos, desvelados, amargados como sea, pero con ánimo de seguir trabajando para nuestra gente. Este es el sacrificio, este es lo que callamos a veces los veriantes, más que todos los rodeos. Pero no importa el desvelos, ni el sacrificio, ni los machucones, ni nada, cuando usted, mi querido amigo, que esté en casita con su familia, viene a disfrutar de estas fiestas patronales en compañía y en unión de amigos y familiares. Así que ahí les estamos esperando. Primeramente, Dios ya el día de mañana, Parque de Diversión de Sandrita abre sus puertas al público, para que todos ustedes puedan venir a gozar y divertirse de lo que ya hace este gran marco evento que ya yo comienzo el primero de diciembre. Pues lamentablemente nos hemos tardado, tienen razón muchos amigos que nos siguen también en nuestra página de Diversión de Sandrita. Pero la idea de todo es que vengan a disfrutar y que por lo menos les espera valga la pena. Saludos a todos y un gusto, aquí les esperamos en Parque de Diversión de Sandrita. Bueno, muchas gracias, es una palabra acá de Don Arnulfo, uno de los propietarios acá de la empresa Sandrita que vemos. Que ya el día de mañana, jueves, 5 de diciembre, darán inicio. Pues tuvieron una tardanza debido a la salida de San Miguel, pero ya se encuentran acá en Chirilagua. Para comenzar la labor de diversión para los niños, acá vemos que ya van armando lo que son los elefantillos, los caballos, el gusanito. Y también están otras Chirilagua ya preparándose para más tarde. Como ya escucharon acá la palabra Don Arnulfo, el inicio será mañana jueves 5 de diciembre. Primero Dios, ya vemos que van avanzando con lo que es acá ya armando lo que son las Chirilagua. Acá podemos ver también que hay bastantes partes de Chirilagua en espera. Mientras unas se están armando, otras están en espera, pero ahí vamos avanzando ya con la actividad. Acá vemos el avatar. Y acá se ven los juegos de carritos que ya están también acá en la cancha de Chirilagua. Vemos acá al sargento Romero como siempre. Aquí estamos siempre con todo, dígale, que vengan con todo, dígale que ya hoy día vamos a tener la feria porque ya tenemos nuestras ruedas acá, ¿verdad? Para poder la celebración, dígale, y que vengan con todo porque supuestamente hasta el 20 vamos a estar en feria. Primero Dios, ¿verdad? Sí, primeramente Dios y un saludo de parte de la gente y que Dios me los bendiga a todos. Acá lo vemos al sargento Romero. También vemos acá tu cita que viene con todo. Ahorita viene regando las noticias, dígale. Ajá, viene regando las noticias. Viene poniendo el reporte ahorita, el tuque Antonio, tú, dígale. Y entonces, ¿tú, dígale? Vale, una entrevista, un saludo de por los hermanos Lejano, ahí, entregando la revista. ¿Cuántos? Un dólar de periódico y una crema de esas, me da, que están ahí. Sí, vaya, dame uno a mí ahí. Quiero ver ahí, comprándote, quiero comprarlo. Aquí, aquí lo voy a pagar yo, agárralo, Toñito, ahí. Bueno, 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 ahí va agarrando las noticias aquí, verá, que anda vendiendo don Antonio aquí, verdad, a ver. Marihuanol, Andorito, ¿dónde crema? ¿Quién anda? Marihuanol. Marihuanol. Aquí viene ahora. ¿Qué cura el marihuanol? Que va a cuidar nuestro carnaval. Ah, sí, aquí está. Vamos a tener, vamos a estar bien cuidados. Bien cuidados, protegidos, verdad. Yo tengo parte de nuestro presidente y nuestras autoridades y aquí está el dariento Romero a la orden. Así es. Aquí escuchamos a nuestro amigo acá, Sargento Romero. Y también tenemos acá tu cita con... Marihuanol. Con marihuanol. Marihuanol. ¿Qué cura el marihuanol? Cuida los dolores, tígale, en los pies, en la espalda, en la cabeza, todo. Esa es medicina que anda vendiendo el tuyo, Antonio. Vende acá periódico, vende todo, ¿ah? ¿Qué vale el marihuanol? Un yeringo. Ok. Toma, ya lo voy a pagar, me lo voy a poner allá al carro. Allá está por la tienda nueva siempre. Sí. Sí. Pues vamos a dar a continuación acá, siempre con el video acá en el barrio del centro, Chirilagua. Vemos acá al Sargento Romero, que es uno de la seguridad de acá, los 24-7. Siempre. Siempre la orden, ¿verdad? Sí, siempre la orden. ¿Ya va a ser el desfile de carroza o ya estuvo? No, ya va a ser. ¿El 11? El 11, dígale. Bueno, acá podemos ver ya los juegos. Que ya a partir de mañana, primero Dios, 5 de diciembre se dará inicio. Los encontramos ahora, jueves, 4 de diciembre, acá en Chirilagua. Los vemos acá, que ya está el avatar. Los vemos más. ¿Cómo viene? Sí. Allá está. Acá vemos a Don Antonio. No, 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 no. Y acá podemos ver las ventas de conserva también, que están acá, alrededor de Chirilagua, en el barrio centro. Chirilagua. Sí. Sí. ¡Vamos! Y acá podemos ver también que hay más Ruedas esperando Por dar inicio El día de mañana 5 de diciembre Bueno Bueno pues les voy a dejar este video hasta acá Voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Adoro